Delegados o representantes federales en las entidades federativas, personal con plaza de confianza y profesionistas por honorarios, contratados a partir del 1 de diciembre, deberán ser separados de sus cargos por una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro. En una circular emitida el pasado lunes 29 de abril con instrucción de causar efectos inmediatos, la Oficialía Mayor de Hacienda advierte las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y recuerda que conforme a dicho ordenamiento publicado el pasado 7 de diciembre, se fijaron 180 días para su implementación. La medida tiene como propósito centralizar la operación de programas sociales en la Presidencia de la República. No se sabe hasta ahora cuántas plazas pudieron ser asignadas de diciembre a la fecha y que deberán suprimirse a la brevedad. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.